¿Recuerdan el caso Rubiales? Inolvidable, ¿verdad? Un caso en el que naturalmente tenemos clarísimo que era una cortina de humo. Bien, pues seguimos con él y es que Sánchez es el perejil que está en todas las salsas. Usó Sánchez a la Fiscalía para presionar al juez para que abriera la causa contra Rubiales. Por este beso a la jugadora Jenny Hermoso en la entrega, les recuerdo, de los trofeos del Mundial celebrado en Sydney en Australia. El titular del juzgado central de instrucción número 1, Francisco de Jorge, se sintió presionado debido a la actitud adoptada por la Fiscalía, cuyo máximo representante es el fiscal general del Estado, Álvaro García, hombre de confianza de la exministra socialista y su antecesora en el cargo, Dolores Delgado, y que contó con el beneplácito del presidente, Pedro Sánchez. Y es que el Ministerio Público presentó una querella contra el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol por delitos de agresión sexual y coacciones por el piquito que dio a la jugadora de la selección Hermoso en la entrega de los trofeos. En fin, que decía que como podemos ver, el señor Sánchez está en todas las salsas, un perejil que liga fenomenal y Dolores Delgado, la que fue el garzón, ¿no?, bebía de su copa, ¿no? Inolvidable. ¿Qué cosas pasan en España? Bueno, yo creo que es que le estamos dando vueltas a lo mismo, ¿no? Donde está el socialismo, donde está el nacionalismo, pues al final nada es claro, todo es turbio, todo son tejemanejes, todo son amnistías, todo es reducción de penas o minoración de penas para delitos y mientras tanto, pues el pueblo español, los trabajadores españoles, pues son los que tienen que soportar todo esto y además muchos de ellos votando al socialismo pensando que el socialismo los defiende cuando realmente se está riendo de ellos, los está, pues bueno, saqueando a través de impuestos y bueno, pues en esas estamos. No hay que cejar en denunciarlo, no hay que cejar en seguir trabajando por la libertad e igualdad de todos los españoles y ya está, pero desgraciadamente estamos en una situación en la que el delincuente si es político del entorno nacionalista o del entorno del Partido Socialista Obrero Español tiene impunidad, no hay problema, no hay delito. No recordemos los seres o la Cruz Roja que fue Felipe González porque ahora parece que Felipe González es un gran jefe de Estado, ¿no? que se robó en la Cruz Roja, en el Boletín Oficial del Estado, en el Banco de España o sea, es que se robó en la Guardia Civil en tiempos de Felipe González el asesinato vía el Estado en lugar de aplicar la ley y la fuerza que pueden ejercer perfectamente y legítimamente los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o sea, desgraciadamente es que es todo oscuro, todo turbio, todo muy sucio todos esos entornos nacionalistas y del Partido Socialista donde están, desgraciadamente hay delito y desgraciadamente hay impunidad.